Y tenemos que hablar de Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló. Recordarán ustedes este brutal femicidio, la mató de 113 puñaladas. ¿Qué hizo? Bueno, viola la perimetral que pesa sobre él para que no se acerque justamente a la familia de Carolina, al padre de Carolina Néstor. Sí, hay que contar además que fue condenado, está preso, pero va a quedar en libertad. Parece toda una gran contradicción con el rigor. Fabián Tablado ocurrió aquel femicidio con Carolina Aló en 1996, estuvo 23 años preso. Cuando recuperó la libertad tenía ciertas restricciones, entre ellas acercarse al papá de Carolina Aló. Fue sorprendido por cámaras de seguridad cuando melodeaba por un lugar cercano al trabajo. Por esto fue acusado, además estaba con sus hijos, con quien tenía impedimento de contacto, también violó esa situación. Fue condenado por desobediencia a una orden judicial. La condena, la culpabilidad se efectuó hoy. No está claro cuál va a ser el monto de la pena, pero en cualquier caso el máximo de la pena prevista es de un año. Y Fabián Tablado lleva 11 meses preso, con lo cual sea cual fuere el cuantum de la pena, la pena que le vayan a aplicar, a lo sumo en diciembre próximo recuperará la libertad. Es decir, fue condenado, está preso y va a recuperar la libertad rápidamente. Está muy claro, gracias Néstor.